Una copa de vino he servido, sin rencores ni resentimiento Terminando esta copa te olvido, y te borro de mi pensamiento Nada ofrezco, porque nada pido, con un solo trago se acaba lo nuestro No me guardes rencor ni yo lo hago No pensemos en mira y murmura, con la misma moneda te pago Fue lo nuestro una simple aventura, que termina lo mismo que un trago Y que en solo instante, su sabor nos dura No diré lo que fuiste en mi vida, no hablaré de tu amor para nada Si preguntan, diré una mentira, no diré que fuiste la mujer soñada Esta copa será tu recuerdo, y esta copa de un trago se acaba No me guardes rencor ni yo lo hago No pensemos en mira y murmura, con la misma moneda te pago Fue lo nuestro una simple aventura, que termina lo mismo que un trago Y que en solo instante, su sabor nos dura No diré lo que fuiste en mi vida, no hablaré de tu amor para nada Si preguntan, diré una mentira, no diré que fuiste la mujer soñada Esta copa será tu recuerdo, y esta copa de un trago se acaba